En la escuela rural, y más en particular en las escuelas PU, uno es como que tiene todo a cargo. Entonces la visión y la mirada es mucho más amplia, porque no solamente ve lo pedagógico, tenés que ver otras dimensiones de lo que es el ámbito educativo. En la inmensidad de lo que sería la zona rural y el campo, uno le aporta otras cuestiones que tienen que ver con el acceso a ciertas cosas que en lo urbano sí tiene. El ara o no el ara, veníamos los mismos. ¿Qué más? Ya es como que uno el día que uno lo hace lo extraña, uno se acostumbra a eso. ¡Dale! ¡Dale! Pedra, papel o tijeras. Pedra, papel o tijeras. Pedra, papel o tijeras. Matemática y lengua. Matemática y lengua, todo. Mi papá, mi mamá, mi hermanita más chiquita, mi hermana más grande y yo. No quiero imaginarme el año que viene con el gordo este porque no se quiere ir. Y él quiere que ya se vaya aquí, el señor María no le puede enseñar el secundario acá. Bueno, yo estoy acá hace seis años, vivo cerca de la escuela, no tan cerca, pero soy la que un poquito más cerca está también. Tuve otras dos nenas que también vinieron, ya son egresadas, están en el secundario. Nosotros somos todos compañeros, o sea, todos compartimos alegría, tristeza, logros, todo. Por lo menos enseñarle a los otros lo que es la escuela interrural. Es una casa de familia. Matemática y lengua. ¿Me querés contar algo de la escuela, algo que te guste mucho? ¿Qué haces? Que la seña es buena. Me decía mi supervisora, te vas a enamorar de la escuela y después no te vas a querer ir. Es cierto. Hoy, por ejemplo, en el acto que hicimos del Día de la Bandera, realmente yo me había emocionado mucho porque es la primera vez que me tocan solamente dos alumnos y tratar de hacer lo mismo que se hace en un ámbito urbano para ellos. Entonces ver a la abuelita que yo oraba cuando él hizo la promesa era, no sé, algo muy lindo. Dame tu esperanza, América india, dame tu sonrisa, América negra.